Bienvenidos a la sección sobre codificación de variables categóricas. Esta es una de nuestras secciones favoritas del curso. La razón es porque en esta sección te ofrecemos información adicional de lo que normalmente encuentras en línea acerca de la codificación de variables categóricas en números. La codificación de categorías es el proceso de reemplazar las etiquetas o cadenas de caracteres en nuestras variables por una representación numérica. El objetivo de la codificación es producir variables que puedan ser usadas para entrenar modelos de Machine Learning y construir variables que tengan poder predictivo a partir de las categorías que tengamos en nuestras variables. En este curso vamos a estudiar las técnicas de codificación tradicionales, por ejemplo la codificación One-Hot, codificación por el número de observaciones o frecuencia y la codificación Ordinal. También vamos a estudiar en detalle las técnicas de codificación que crean una relación monotónica entre las variables y el target. No se preocupen que esto lo vamos a explicar en un minuto. También vamos a explorar otras técnicas alternativas de codificación que son discutidas en algunos blogs que puedes encontrar en línea y que pueden ser implementadas utilizando un paquete en Python. Sin embargo, no vamos a profundizar en mucho detalle por dos razones. Primero, porque estas técnicas distorsionan significativamente las variables a tal punto que son difíciles de interpretar por humanos. Y segundo, porque no hemos visto la aplicación de estas técnicas en la industria y es probablemente porque las variables son muy difíciles de interpretar. Había mencionado anteriormente que algunas técnicas de codificación crean una relación monotónica entre la variable que codifican y el target. ¿Pero qué es una relación monotónica? Una relación monotónica es cuando, por ejemplo, la variable incrementa e incrementa el valor del target o si cuando la variable incrementa, el valor del target decrece. En el Jupyter Notebook te vamos a dar varios ejemplos sobre relaciones monotónicas. Las relaciones monotónicas mejoran el desempeño en los modelos lineales y también ayudan a mejorar el desempeño de los algoritmos basados en árboles de decisión, ya que crean árboles menos profundos, y esto ayuda con su poder de generalización. Por otra parte, algunas organizaciones prefieren incluir restricciones monotónicas entre sus variables. Tomemos el ejemplo de una aseguradora de automóviles. Aquí la preferencia va a ser que el valor del premium decrezca con la edad del conductor. En la sección 3 del curso aprendimos que las variables categóricas pueden tener etiquetas raras o poco frecuentes, y que esto sucede particularmente cuando nuestras variables tienen alta cardinalidad. También discutimos que esto es un problema, ya que, por ejemplo, cuando las categorías raras solo aparecen en el segmento de entrenamiento, esto puede causar sobreajustes, pero también es un problema cuando las categorías raras solo aparecen en el segmento de prueba, ya que nuestro modelo no ha sido entrenado para poder manipularlas. En este curso vamos a aprender dos técnicas de codificación para las etiquetas raras. El primero, la codificación one-hot de las categorías más frecuentes, y el segundo, la agripación de las etiquetas poco frecuentes en una nueva categoría. Les quiero recomendar que pongan mucha atención a esta sección del curso, ya que les va a ser muy útil y les puede ahorrar muchos dolores de cabeza cuando pongan su modelo de Machine Learning en producción. En esta sección también vas a aprender cómo aplicar estas técnicas de codificación categórica utilizando Pandas, NumPy, Scikit-Learn y Feature Engine. Les vamos también a presentar la documentación de un nuevo paquete en Python, Category Encoder, que les va a facilitar la implementación de muchas de estas técnicas. Entre los objetivos de esta sección es que conozcas diferentes técnicas para codificar variables categóricas, que entiendas cuál es el impacto que estas técnicas tienen en las diferentes variables, cuáles son las ventajas y las desventajas, y cuál técnica debes seleccionar dependiendo del modelo de Machine Learning que vas a utilizar. Y también que aprendas cómo implementar cada una de estas técnicas utilizando Pandas, Scikit-Learn y Feature Engine. Por cada lección, en esta sección de codificación de variables vas a encontrar una presentación de PowerPoint y un video introduciendo los conceptos generales acerca de cada técnica. Cada lección también está acompañada de un Jupyter Notebook donde encontrarás más detalles acerca de cada una de las técnicas. Te mostraremos la implementación en Pandas y NumPy y vamos a comparar las implementaciones con Scikit-Learn cuando es posible y la implementación con Feature Engine. Al final de esta sección, también vas a encontrar una lección final que compara el desempeño de las diferentes técnicas de codificación utilizando diferentes modelos de Machine Learning. Además, te presentamos recursos de lectura adicional por si quieres aprender más. Muchas gracias y empecemos.